¡Canta y alaba al Señor! 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 Lectura del libro del éxodo En aquellos días, Monsés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Monsés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Monsés se postró en la tierra y lo adoró, diciendo, Si de veras he llegado, gracia a tus ojos, dignos de venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómalos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. de tu reino cantado y encentado eternamente bendito es tu que son de Dios los clarismos que te sientas, oh rey, que rubines cantado y encentado eternamente bendito es tu que son de Dios cantado eternamente cantado y encentado eternamente bendito es tu que son de Dios cantado eternamente lectura a la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos estén alegres trabajen por su perfección anímense mutuamente vivan en paz y armonía y el Dios de amor y de la paz estará con ustedes salúdense los unos a otros con el saludo de paz los saludan todos los fieles la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Dichosos Dichosos los que tienen un corazón no en generoso conservan la palabra y producen mucho fruto ale ale aleluya 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 ¡Aleluya! El Señor que cree en Él no será condenado el Señor no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios. ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a Dios! Hoy, queridos hermanos, venimos a la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta es la celebración del misterio de quién es Dios. Dios es tres personas en un solo Dios. Este es un misterio. No desde nuestra experiencia de ser solamente una persona en una naturaleza humana. No podemos imaginar cómo podría ser que hay tres personas en una naturaleza divina. ¿Cómo es posible? Y no es de nuestra experiencia. Por eso tantas veces, queridos humanos, tratamos de inventar imágenes o parábolas para explicar cómo es que Dios es una trinidad. Hay tres personas, individuas, en una sola naturaleza divina, es decir, en un solo Dios. Y cada vez que tratamos de inventar una imagen, una frase, una parábola para explicar este misterio, hay algo que se falta en esta parábola, en esta imagen. Porque las palabras humanas, los pensamientos humanos, no pueden contener todo el misterio del divino Dios. No podemos entender completamente este gran misterio. Y es por eso que tenemos esta celebridad, este domingo, cada año, el domingo después del Pentecostés, para entrar en este misterio. No para que se explicara, pero para que podemos entrar en el misterio. Para que podamos estar alegres y agradecidos por este gran misterio. Porque este misterio de la Santísima Trinidad toca a nuestras vidas. No es solamente para los parábolas, para los profesores en los seminarios. No, es para todos nosotros la importancia de la celebridad de hoy. Y el misterio de la Santísima Trinidad. Porque cada uno de los bautizados tiene en su alma y en su corazón la presencia de la Santísima Trinidad. Todos nosotros somos hogares y templos de este Dios, la Santísima Trinidad. Tres personas divinas en un solo Dios. Dios habita en nosotros. Y por eso somos templos, somos imágenes vivos de esta Santísima Trinidad. No para que entendamos y expliquemos el misterio, pero para que mostremos el misterio. Porque el centro de este misterio de la Santísima Trinidad es que hay tres personas en Dios, iguales en honor, iguales en divinidad, iguales en su estado como Dios. Pero al mismo tiempo diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas individuas en un solo Dios. Y en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras interacciones entre personas, muchas veces olvidamos la dignidad de cada persona, cada persona individua y perente. Y tratamos de decir, ay, esta persona es arriba del otro, esta persona abajo del otro. Pero en el misterio de la Santísima Trinidad, que habita en nuestra alma, experimentamos la igualdad de las tres personas divinas, aunque son diferentes. Un padre, otro hijo, otro Espíritu Santo. Tres personas diferentes. Pero en un solo Dios, iguales en su gloria, iguales en su honor. Y nosotros, como templos vivos, imágenes vivas de esta Santísima Trinidad, que habita en nosotros, tenemos la obligación, tenemos la vocación, por nuestro bautismo, de mostrar esta actitud. La misma actitud del misterio de la Santísima Trinidad, de honrar la diferencia, pero al mismo tiempo, la dignidad infinita de cada persona, para que podamos mostrar el amor y la presencia de la Santísima Trinidad que habita en nuestra alma. Es difícil, porque no podemos comprender completamente el misterio. Pero hoy, en esta Santísima Trinidad, por meditar, apreciar y honrar el misterio de la Santísima Trinidad, podemos poner este misterio en práctica en nuestras vidas, por honrar y respetar y tratar con otras personas con la misma dignidad de la Santísima Trinidad, que habita en todos y cada uno de los bautizados. Y por eso, queridos humanos, que el Señor une, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, iguales en honor y dignidad, nos ayude a nosotros de vivir en la misma manera, y mostrar la presencia de esta misma Santísima Trinidad en nuestras almas, nuestros corazones, para la gloria de esta misma Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Today we come together to celebrate the Feast of the Holy Trinity. And it's a really difficult feast to understand because we celebrate today a mystery. It is not in our experience that there be three persons in one God. We have the experience only of being one person in one human being. And so to try to extrapolate from that, to understand and imagine what it might be like, completely beyond our experience, to have three persons in one nature, we can't. We can't imagine that. It goes beyond our understanding because it's infinite. It deals with something that is beyond words, beyond understanding. It can't fit inside our brains. So today we celebrate a great mystery. And when we come up against a great mystery, something that is beyond our comprehension, what we usually want to do is try to find a way to explain it. If we just found an image or found something that we could use to explain, then it would be fine. We could bring God down to our level. We can bring the mystery of the Trinity down to something we can understand. And there are some really popular images for that. St. Patrick with his shamrock, or the three states of water, steam, ice, and liquid. People try to explain the Trinity in different ways. But every time we do that, every time we try to find an image or an idea or a way to explain the Trinity, we lose something. We lose an aspect, an important part of the beautiful gift of the Trinity, of the infinite mystery and majesty and glory of three persons, Father, Son, and Holy Spirit, in one God. And so today, the Lord invites us not to try to explain it, not to try to understand it, because that kind of defeats the purpose, but to appreciate and enjoy the beautiful mystery of the Trinity. Because that same Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, dwells in us. When we were baptized, and water was poured on our head, and baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity came to dwell in us, came to live in our soul. And so we are temples of the Trinity. We are living images of the love of God, the Father, Son, and Holy Spirit, three persons in one God. And so today's mystery makes a lot of difference to us. It makes a big change to our lives, because we are temples of the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, three distinct, different persons, but one God. And that fact that we are temples and living images of the Trinity means that the way that we deal with other people is a living image of the love of God. That every baptized person is a temple of the Trinity. And even though they may be different than we are, may look different than we are, may speak a different language than we do, may be different in some way than we are, every single baptized person is infinitely important, because every baptized person is a living temple of the Trinity. And so as we want to show the dignity and the presence of the Holy Trinity who lives in our soul, we ask the grace today to show, by the way we think, by the way we speak, by the way we act, the infinite dignity of every baptized person, to recognize the presence of the Trinity in their soul, and so to give glory to God, to be a living image of the love of the Trinity, to be a living temple of the Trinity, to show that even though there are three different distinct persons in the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, they are one God, one divine nature, one in love, and help us to do the same. All for the glory of the same God who made us, the same God who comes to dwell in our soul, the one God, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Confiados en el amor de la Santísima Trinidad por nosotros y el mundo entero, queridos hermanos, profesemos nuestra fe en este Dios trino y uno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios de reno y Dios de reno, engendrado, lo creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación va por el cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María de Bienen, dice Dios su hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de postio pilado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, que luego vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reno tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y el Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica, confieso que al solo bautizo para el perdón de los pecados, espero la dirección de los cuerpos, y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en Cristo, que escucha nuestras oraciones, y las presenta a Dios Padre en el modelo del Espíritu Santo, que los hermanos ofrezcamos a Él estas peticiones nuestras. Por la santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua, y el fervor del Espíritu Santo reine entre nosotros, roguemos al Señor. De todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz y la justicia, y el bienestar para todos, roguemos al Señor. Amén. Por los que padecen necesidad o enfermedad en su cuerpo, o están formados en el Espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores, y les conceda la paz y la esperanza, roguemos al Señor. Amén. Por nuestras familias y sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra coroja y sagrada familia, y por todos los que asisten a nuestra comunidad, para que Dios los bendiga, para ser imágenes vivas de la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten abrigidos en este mundo, para que el Señor les conceda la esperanza y una experiencia de su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Dios de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, confesando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciban de tu mano bondadosa todo lo necesario para entrar en tu reino celestial, tu que vives sirenas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, como siempre, experimentamos y participamos en este rito de las ofrendas para ofrecer nuestras vidas enteras y nuestras almas, pero al mismo tiempo nuestros bienes de este mundo al Señor. Gracias, como siempre, por su generosidad, por mandar sus sobres a nuestra oficina, por ofrecer su limosna por internet o por mensaje de texto y por su generosidad. Podemos continuar esta visión en nuestra parroquia de compartir el amor de la Santísima Trinidad y ofrecer la ayuda de este mundo a los necesitados. Gracias, como siempre, por su generosidad. Amén. 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 Creo en Dios, Padre, y todo poder ruso, reanordes, tierra y de la tierra. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que es mi nombre y murió por salvarnos. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la iglesia católica nuestra madre. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Oh, generos humanos, para que este sacrificio, que aumenta mi fe, que aumenta mi fe. Señor, que aumenta mi fe. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia, mi distinción. De modo que, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, y iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los acándalos y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, 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 Tú eres de verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol, hazte lo caso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y tu Hijo, y tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabado la cena, tomó el carnes, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su adorable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste de beber nuestra amistad. Para que fortalecidas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiemos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu Salvador en Papa Francisco, a nuestro Obispo Luis Rafael, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo perdonido por ti. Atene los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre inotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe esperanza, pues, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágas ello voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos atenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados con misericordia, vivamos a ser libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la valiosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste en tus opóseles, la paz les déjame paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder a la paz y de la unidad, que te vivís heredas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. Con su Espíritu. En nuestros hogares y nuestras familias, queridos hermanos, démonos recientemente la paz. Por Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Por Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos levitamos a la cena del Señor. Señor, no soy libre, y entres en mi casa, pero la palabra tu viva será la paz. Queridos hermanos, aunque lo podemos convocar juntos hoy, oremos juntos nuestra oración de comunión espiritual, como comunidad formada en la imagen de la Santísima Trinidad. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentamente hoy. Pero no pudiendo hacerlo sacramentamente hoy. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Y no permitas que me separe de ti. Y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Y comer, es mi sangre, toma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, por el Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rodeó, Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad, al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. El pan de Dios, el pan, comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, por el Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rodeó, para la gente del pueblo es el hijo de José, con sus manos trabajó como hagan los demás, conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, por el Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rodeó, y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más duro, pero más duro, porque la muerte y el dolor, vencedor tres días después resucitó. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, por el Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rompió En la cruz el Salvador su propia vida nos donó Y toda la humanidad es el cuerpo de Jesús Nada puede separarnos de su amor Es mi cuerpo tomar y comer Es mi sangre tomar y beber Porque yo soy vida, yo soy amor Hoy Señor nos reuniremos en tu amor Oremos Que la recepción de este sacramento Y nuestra profesión de fe En la Trinidad Santa y Eterna Y en su unidad indivisible Nos aprovechen Señor Dios nuestro Para la salvación de cuerpo y alma Por eso Cristo nuestro Señor Amén Hay algunos anuncios hoy, por eso queridos hermanos, yo les invito a ustedes a sentarse Primeramente porque hoy es el primer domingo del regreso al tiempo ordinario Es un domingo en los vestimientos blancos Porque es la Santísima Trinidad Pero es el regreso al tiempo ordinario Vamos a cambiar un poco nuestras oportunidades en video Por el verano Por otras opciones para alimentar nuestra fe y profundizar nuestra unión durante ese tiempo de no asistir a miso juntos Por eso nuestro nuevo La nueva serie de oportunidades se encontrará en nuestro sitio de web O la tarde de hoy o mañana No estoy seguro en este momento Pero vamos a tener estas oportunidades de profundizar nuestra fe Por meditaciones, oraciones, misas y muchas otras más Durante este verano Segundamente Yo recibí una llamada hace dos semanas De el sistema de escuelas de la condad de Orange Y ellos tienen un programa para personas que tienen un niño o niña En las escuelas públicas de la condad de Orange En el sistema de las escuelas de la condad de Orange Ellos tienen un programa para proveer comida Para las familias que tienen niños en la escuela Por eso si necesitan ayuda con comida O necesitan algo para compartir con sus niños durante el verano Acorde llamar al señor Richard Él es el corrededor de ese programa El señor Richard Y su número de teléfono 919-732-4166 Y la extensión 5 De nuevo es el número 919-732-4166 Extensión 5 Para ese programa del sistema de las escuelas Que provee almuerzos para los niños en la escuela Es solamente para los niños de la condad de Orange Y por eso si están en la escuela en Elements o en Durham O en Chapel Hill Es un diferente sistema Pero tenemos esta oportunidad por las escuelas de Orange Para los niños de acá Si necesitan un poco de ayuda durante estos días extraños Con comida para los niños También tenemos algunos espacios en nuestros servicios de Eugestia esta tarde Todavía hay espacio Todos están invitados de venir y convulgar Pero es la única cosa que les pedimos Que inscríbanse antes de llegar Para que podamos mantener un límite en los números de personas Que están aquí en nuestro edificio Al un tiempo Hay algunos espacios Y hay un botón grande en nuestro sitio de web En la página de enfrente Para inscribirse Para asistir en un servicio de comunión Y convulgar esta tarde Yo recibí algunos llamados De personas que me preguntaron ¿Por qué tenemos ese sistema? ¿Por qué no tenemos misa afuera? ¿Por qué no tenemos misa en nuestro edificio? ¿Por qué tenemos esos servicios? Y la razón de la decisión es eso Que no podemos controlar el ambiente afuera El sol Los días calientes del verano La lluvia No podemos controlar esas cosas Pero adentro Sí, podemos controlar Podemos usar el techo por su propósito De protegernos de la lluvia Tenemos ahí presionado Gracias a Dios Que nos provee De la calapacción del verano Tenemos esas cosas Que es más cómodo Y más Nos ayuda más De participar En la eucristía Adentro que afuera Es primero ¿Por qué no la misa? Es simplemente Porque no tenemos lo espacio De mantener la distancia de personas Yo tendría De poner un límite en personas Y cuántas veces por mes Cada familia podría asistir a misa Y no quiero hacer eso Y es por eso Por algunas razones Que tenemos El sistema que tenemos De asistir en servicios De comunión De recibir la eucristina Y convulgar Durante las tardes de domingo Para que podamos Incluir más personas Y tener Unas Adoración En tiempo de oración Más Controlado Que afuera O en otro modo Esa es la razón Ojalá Que en las semanas siguientes Podemos añadir Más oportunidades En misa diaria Por la semana Y otras cosas Pero en este momento Todavía El consejo Del gobernador De los grupos De la salud Es de mantener Un límite de 10 personas En un solo grupo Y por eso Aquí Vamos a continuar En este límite De 10 personas Para proteger La salud De todos Para proteger El bienestar De todos Y de no Actuar Sin Decisión Y sin pensamiento Porque Todos Deseamos De unirnos Todos Queremos Regresar A nuestra comunidad Bien lo sé Porque yo tengo El mismo deseo Pero antes de todo Tenemos que proteger Nuestra comunidad Y por eso Y por eso Tenemos el límite De 10 personas Y vamos a continuar Viendo Preguntando Investigando Lo que es La situación Para que nosotros Como parroquia Podemos responder De una manera Apropiar Esa es la razón Pero de nuevo Inclinamos a ustedes De inscribirse Para que podemos Tener Los servicios Esta tarde De Eucaristía Y podemos Unirnos En grupos Y unirnos Con el Señor Porque Él Es lo más importante Y queridos hermanos Yo creo que esto Es todo Y por eso El Señor Esté con ustedes Con el Espíritu Inclinense Para recibir La bendición Que la paz De Dios Que sobrepasa Todo anhelo Y esfuerzo humano Construye Sus corazones Y sus inteligencias En el amor Y conocimiento De Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Que la bendición De Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Pueden ir En paz Gracias a Dios Todos unidos Amén, cantamos, gloria de alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.